...amnistías a aquellos que habían sido condenados por episodios de violencia. Este era el momento en el que en el Parlamento finalmente lograba Sánchez ser embestido nuevamente como primer ministro español. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos. Votos en contra del candidato, 171. ¿Abstenciones? Ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como Presidente del Gobierno. Bueno, ahí estaba el momento en el que era designado como Presidente del Gobierno de España. Es una democracia parlamentaria, de modo que ha logrado formar gobierno, a pesar de la controversia y las polémicas por los acuerdos que lo han llevado a lograr estas nuevas mayorías en el Congreso español con aquellos que habían sido condenados por violencia a los separatistas catalanes fundamentalmente. Lo que no faltaba, está en riesgo la picada, señoras y señores, justo hoy que juega la selección argentina. Bueno, lo que advierte...